Hola yo soy Anto Pitado y hoy estamos desde Pamatacualito, La Baritina, donde vamos a agarrar una lancha que vamos a ir para Isla de Plata. Desde que llegamos a Argentina no hemos ido para esta isla, en realidad no hemos ido para demasiadas islas, pero no hemos ido para esta isla que es Isla de Plata y bueno les voy a mostrar cómo están los precios en mayo del 2024. Primero en la vía antes de llegar a donde se agarran las lanchitas pasamos por este sitio que se llama Paquel Primo, comprando unos pastelitos maracuchos. Después en Chorrerón pasamos comprando unas arepas de cochino que tienen toda la vida allí y muchas personas que han venido para estas zonas deben conocerlos. El sitio de las arepas queda súper cerca de donde hay que entrar a una especie de pueblito para agarrar las lanchas, que es específicamente aquí en Pamatacualito. Esta parte aquí nosotros nos podíamos estacionar en cualquier parte, pero decidimos ir al estacionamiento donde allí estaba más seguro el carro, más resguardado y bueno es mucho más cómodo también. Nos pusimos en este estacionamiento, es todo esto pero como vamos específicamente al de Anemona Tours nos estacionaron aquí. Hay que pagar 120 bolívares por el estacionamiento y aquí es donde vamos a ir para la parte de donde se paga para agarrar las lanchas y todo eso. Estos son los precios y van desde una a cuatro personas, cinco o siete personas y también tienen los full day y los mini tours. Este es en este caso que son digamos como privadas porque allá están las lanchas que son como los que llaman bus, lancha, que van varias personas, dijeron que era aproximadamente 3 dólares por persona allí, tú te vas montando en la embarcación y tienes que esperar que se llenen para poder salir a la playa. Lo bueno es que hay opciones para todos, para todos los bolsillos depende de la comodidad que quieras o no. De repente nosotros porque venimos con la bebé y capaz queremos un poco más de comodidad y bueno nos planificamos y pagamos un poquito más pero vamos un poco más cómodos. Capaz si vinieramos Jesús y yo solo si nos vamos en una lancha con más gente y así pero en este sentido si preferimos esta opción porque es mucho más cómoda. Allí va saliendo un grupo que son todo una familia entonces ellos aprovecharon y obviamente mientras más gente más barato te sale. Además hay que pagar una tasa municipal de 10 bolívares por adulto y eso es específicamente del municipio de Wanta. Tienen un pequeño bodegoncito aquí, miren las cervezas, aquí tienen chucherías, bebidas espirituosas, agua, tienen protectores solar, como para que resuelvas aquí rapidito antes de irte a la playa. Y lo bueno es que ya estamos listos y ya de una vez nos vamos. Aquí en esta embarcación pequeñita. Mire lo que es esto por favor. El señor nos está mostrando esta playa que es relativamente nueva que se llama San Andrés, miren este espectáculo. Isla Plata es la siguiente y más allá, un poquito más allá queda Punta la Cruz. está medio llenita pero en línea general es normal, miren lo cristalina que es y así está la isla, ya les voy a enseñar lo cristalina que es el agua. Estos torditos así valen 10 dólares y este que es donde nosotros nos vamos a poner, que nos van a poner una mesa y una silla sale en 20. Y bueno también si no quieres tordo te puedes poner en cualquier área de la playa y tranquilamente si traes tú tus cosas, tus sombrillas y eso, lo puedes poner tranquilamente. Miren al principio bueno hay unas piedritas y miren lo que es esto por favor, miren esto, un poquito fría, pero está espectacular. Esta es una isla relativamente pequeña, miren que nada más es este pedacito. Allá queda una empresa de cementos que se llama Bencemo. Entre las atracciones que puedes encontrar en la playa, una de ellas es esta, que te acuestas, te paras o como quieras ir, máximo tres personas, vale cinco por persona y le dan tres vueltas a la isla. Y allá esto es una especie de submarino que no se sumerge por completo y es un tour que dura hora y media y sale en 15 dólares por persona. También están por allí las chicas que venden oblea, bueno ahí vienen llegando una gente como con comida. Nosotros porque hoy trajimos comida, pero de todas maneras voy a ver un poquito los precios en el restaurante. Estuvimos preguntando el tema de la comida y aquí en total en la isla por aquel lado hay 10 restaurantes. Entonces ahorita vamos a hablar con uno de los chicos de uno de los restaurantes que nos va a contar un poquito el menú, cuánto cuestan las cosas y eso. Miren el heladero como atiende dentro del agua. Mi nombre es Jaymer, aquí vamos a estar en la orden en el restaurante Chadai, el número 9. Bueno aquí hay varios restaurantes, hay 10 restaurantes que hacen el servicio con la comida. Hay otro concesionario, el número 11, que es la cuestión de la silla de torno. Aquí trabajamos, cada restaurante tiene su mesonero o la persona que le trae la comida acá a los turistas. Para explicarles brevemente de lo que nosotros vendemos acá, nosotros tenemos varios platos de pescado, tanto como cojinúas, pargo, catalana, sierra, calamares, camarones, pulpo, todo eso lleva sus contornos, arepita, ensalada, papa frita. Depende del tamaño del pescado, tanto como de 500 gramos las cojinúas salen en 10 dólares. Tenemos platos familiares, cuando vienen en grupos grandes vendemos también por kilos. Eso valen aproximadamente entre 30 o 25 dólares. Se le colocan los contornos para que la gente coma, o sea las tres personas comen su plato y se vayan satisfechos. Los días de semana todos los restaurantes vienen a hacer el servicio, lo que es sábado y domingo. Los días de semana quedan trabajando igual, pero trabajamos por turno, que es cada, o sea hacemos un reloj, y siempre va a haber alguien aquí trabajando, lo que es tanto como restaurante como lo que es sillas y todo. Siempre hay vigilancia, igual las lanchas le prestan el servicio como que si fuera fin de semana. Bueno, vamos a dar la orden y disfruten acá de Isla de Plata, este monumento natural que Dios nos ha regalado al Parque Nacional Mochima. ¿Ves? Y bueno, más que explicarles, los esperamos prontamente a que nos visite acá a Isla de Plata. Los famosos helados de la playa van desde 2, 3, 4 dólares, por ejemplo el Magnum que debe ser el más caro. Vale 4 dólares. 4 es el Magnum, el conocido del 100. Vale 4 dólares. El Cornetto, igual. 4 dólares también. 4 dólares. ¿Y cuál es el más económico? El más económico son estos a 1 dólar y a 2 dólares. Que son de agua, ¿no? Sí. Ok. Perfecto. Esos son Cali. Buenísimo, tiene aquí helados Cali, helados Tío Rico. ¿Cuánto cuesta de vasito? 3 dólares. 3 dólares. Compramos este helado de marca Cali y el señor, salía en 3 dólares y el señor nos lo dejó en 2 dólares. Pedimos unas obles aquí con la amiga, valen 40 bolívares o un dólar físico. Y miren la cantidad de dulce de leche o arequipe que le echa. Y por aquí tenemos otra, que es para que vean cómo queda. Delicioso. Delicioso. ¿Está buena? Bueno, pedimos una y quedé picado. Le vine a pedir la otra a la amiga. Ella siempre está aquí todos los días, o sea, desde el viernes hasta el domingo. Y cuando es feriado, bueno, siempre viene cuando es feriado. Y su hermano nos está diciendo que está en Punta de la Cruz, así que bueno. Ella es la única que ve en dobles aquí en la playa. De hecho, le compramos la primera vez y después la estábamos esperando a que diera la vuelta. Y bueno, aquí está de nuevo. Miren la belleza y lo cristalino del agua. Una cosa espectacular. En este momento había salido un poquito más el sol y aproveché de grabarles más. Porque al principio, como está un poco nublado, capaz no se veía tanto. Nosotros elegimos a las 4 y 40 como hora para que nos fueran a buscar. Y como 10 minutos antes, ya el chico nos ubicó y nos dijo que nos estaban ahí esperando. Nos agarró la noche en la playa. Bueno, en realidad no nos agarró la noche en la playa. Llegamos a la casa, nos bañamos, nos cambiamos y después volvimos a salir. Fuimos a un restaurante que vende comida asiática. Muy bueno. Y bueno, así finalizamos el día de la playa. Espero que este video les haya gustado. Traté de mostrarles lo más posible los precios, los servicios y todas las cosas que incluyen. Así que bueno, recuerda darle like, suscribirte, seguirme por las redes sociales y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.